¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que ya nos saldría una venda, la verdad ¡Ojito! Aquí ya tenemos la venda Bueno, vamos a enseñar lo que serían los pico turbo El primer pico turbo que voy a enseñar es bastante fácil Es como una cancelación de animación Y antes que nada Si viniste a este video porque quieres un pico turbo Más exagerado con macro Yo no enseño ningún tipo de macro Porque ya lo saben, para mí Bueno, no lo uso Y para mí, siento yo que es ilegal Así que bueno Le voy a enseñar lo que serían los pico turbo Que hay actuales en el juego Así que vamos a estar enseñando esto Este sería el primero ¿Qué le digo con este pico turbo? Bastante fácil Tires el destructor, lo puedes hacer con un arma Que de hecho lo estás haciendo con un arma Y es así Tiras lo que sería el pico Pum Bueno, picas Cambias Y vuelves a picar La verdad es que es bastante sencillo O sea, no hay pérdida Es pica, cambia, pica Pica, cambia, pica Pica, cambia, pica Este lo uso mucho por el tema de que lo puedo usar Mientras voy caminando así Y la verdad es que está bastante bien Hay uno más roto que también lo voy a enseñar Pero que ojo Este está bastante bien Ustedes saben que la forma tradicional es así Y este está un poquito más rápido Y la verdad es que está guapo Porque al final Tomando en cuenta con las prácticas Siempre lo vas a terminar cogiendo Y agarrándole el gustico Y está bien El otro sería este, básicamente Como pueden ver ahí Súper rápido La verdad es que está mucho más rápido que el otro Y este se hace de la siguiente forma Este yo siempre lo suelo hacer con una vendita Porque si lo haces con una pistola Y lo haces rápido Saldría un tanto que así Y dispararías algunos tiros Entonces, ¿qué yo recomiendo? Se ponen una venda, una cura No puede ser botiquil Lo que sea Y lo que hacen es Agacharse Cambiar de arma Entonces sería esto Si lo hacen mucho los dos Sería así Y van a cliquear El cambio de arma, gente ¿Qué es esto? Básicamente en ajustes Avanzado No, avanzado no En controles Aquí tenemos Cambio de arma a destructor Eso es en la C Y la verdad es que es bastante fácil Uy, que casi lo cambio En la C lo tengo yo Ustedes lo tendrán en la Q Si lo tienen por defecto Y lo que hacen es Agacharse En mi caso lo tengo en la C Y van cambiando Ahí, van a ver Y van dando click Básicamente Y así se va a hacer El pico turbo Que la mayoría de la gente Suele usar sin macro Así sería La verdad es que Estos pico turbo No están al nivel del macro Pero Saben, es algo que Al fin y al cabo Van a terminar Recogiendo materiales Más fácil Y estos son los pico turbo Que ustedes me pedían A cada rato Que le enseñar Y nada gente Eso la verdad es que Estaba bastante bien Díganme en los comentarios Su opinión Acerca de estos pico turbo La verdad es que yo Lo veo bien Y son los que uso Para farmear En Creative Destruction Y nada gente Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En la próxima Chau 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 Chau